Después de 1300 años, llegó el momento. Hija mía, haz tus maletas. Llega el primer musical de Monster High. Papá nos va a llevar a una gala de inauguración digna de faraones a la ciudad de Monstruo York. Monstruo York, puede que ahí encuentre mi música. Daría mi brato derecho por ir a Monstruo York. ¡Uy! Cleo y sus monstruoamigas. Estoy en medio de Times Square. Van a arrasar en Monstruo York. Como una tormenta. Tormenta de amor. Hola, soy Draculaura. Luna Mocius. Y ellas son mis monstruoamigas de Monster High. ¡Hola! Los de Night sueñan con un nuevo imperio. Esta ciudad podría ser nuestra. Y no se detendrán ante nada para conseguirlo. ¿Y si Cleo no colabora? Antes tendré que borrar del mapa. Adiós. ¡Eh, muy buenas colegas! Ahora nuestras monstruitas buscarán su destino. Es lo que he tratado de encontrar. He buscado sin parar. Si no la encuentras en Monstruo York, es que no existe. Por soñar que no quede. El escenario está preparado. Miras bien, podrás ver. Nada puede detenernos ahora. Para el musical más vampitástico del año. ¡Vamos, monstruitas! ¡La mejor ciudad del mundo! Monster High. Monstruo York, Monstruo York. Estrella Furat.